La patada en el estilo libre debe ser algo natural que hagas sin pensar. Para mejorar tu patada de crawl hasta el punto en el que ya no tienes que pensar en ello, es necesario perfeccionarla haciendo ejercicios como estos todos los días. Si eres nuevo aquí suscríbete a nuestro canal en donde encontrarás un video nuevo de natación cada semana. La mejor manera es separar la patada y la abrazada. Para hacer esto es necesario una tabla. Si no tienes una tabla también puedes hacer patada de crawl en espalda. Lo primero que necesitas saber para enfocarte y esto es algo que probablemente he dicho antes es la flexibilidad de tobillo. Aquí te muestro la diferencia entre patear en dorsiflexión y en flexión plantar. Como puedes ver aquí no avanzo en absoluto cuando mis tobillos están flexionados así. En cuanto a los cambio empiezo a avanzar. Esto significa que los tobillos pueden actuar como un paracaídas deteniéndote o como aletas impulsándote hacia adelante dependiendo de tu flexibilidad. Aquí hay un buen estiramiento para preparar a los tobillos para una mejor patada. Un problema con la patada con tabla es que pone la cabeza fuera de línea y por lo tanto las piernas pueden hundirse un poco. Esto no es la posición natural de tu cabeza cuando nadas. Así que trata de patear con una tabla así. Puedes subir tu cabeza para respirar como en pecho o mariposa. Le estarás haciendo a tu cuello y a tu posición de estilo crawl un favor. También simplemente puedes patear en tu espalda con una flecha. Así es como generalmente pateo porque no me gusta mucho la tabla. Finalmente notarás que la patada no es muy amplia. Cuanto más amplia sea la patada más esfuerzo necesitarás para avanzar. Así que concéntrate en hacer pequeñas patadas tratando de doblar las rodillas muy poco. La cadera se moverá un poco porque aquí es donde las piernas iniciarán el movimiento. Visita nuestra tienda para comprar nuevas gorras y playeras. Están diseñadas por nosotros. Hasta la próxima. Nada rápido.